Bueno, pues buenos días Tabardín, buenos días Camposina, Buenos Dias Nuevo, Vudú. Son las 12.45 de domingo 6 de febrero de 2022, hace ya dos años que empezó la epidemia que nos ha dejado todos con el culo torcido, hace ya dos años que empezó el pico hoy de ser oficialmente reconocido, bienvenidos a Colapso TV, el canal de Twitch que te deja mal cuerpo pero que te pone los puntos sobre la ICS, bienvenidos a los nuevos a los que estáis entrando y hoy aparte de hacer en algún momento el repaso semanal a las noticias colapsistas, vamos a hablar de mis charlas y mis libros, hay noticias, hay novedades y vamos a hacer un pequeño repasillo. Hola Tabardín, eres nuevo por aquí, pero ya me conocías. Tengo todavía un remanente ahí de resfriado, no sé si será coronavirus o será simplemente resfriado de enero-febrero, recordar que enero-febrero en España son los meses más fríos del año y un poco que te cuides como yo, acabas resfriado. Y nada, estamos en Colapso TV, relatoscolapsistas.com, felimmoreno.com Y hoy os quería contar que al fin me he puesto en serio a acabar los libros que tengo pendientes. Teníamos pendiente sacar la versión de lujo de relatos distópicos, para quien no sepa que es relatos distópicos, es una recopilación de mis relatos de ciencia ficción, o de cierta ficción, como dicen mis lectores, porque son artículos que es ciencia ficción que se acaba cumpliendo más rápido de lo que debería, con lo cual acaba siendo un documental más que ciencia ficción. Bueno, pues todos estos relatos que empecé a escribir en 2019, algunos incluso antes, se fueron publicando poco a poco en mi recopilación de ensayos y relatos, en relatos colapsistas, y hace unos meses decidí sacar relatos distópicos, que ahora simplemente todos mis relatos de ciencia ficción reunidos en un solo libro, solamente de ficción, igual que hice en su día con Big Memory 2, que es una recopilación de todos mis artículos sobre tecnología, para quien no le interese mi opinión sobre los veganos o mis artículos de ciencia ficción, pues hice Big Memory 2, que es una recopilación de artículos de tecnología, donde explico el futuro de la tecnología, bueno, pues algo parecido hice con relatos distópicos, solamente que en este caso solamente con artículos de ciencia ficción, es decir, toda mi creación por ahora, mi humilde y cutre creación de ciencia ficción que he empezado a crear, y que tanto gusta a algunos compañeros y que con tan agradecidos compran mis libros y me animan a seguir escribiendo. Bueno, pues hacía tiempo que, sabéis que yo siempre saco una edición normal, barata, lo más barata posible del libro, de cada libro que saco en tapa blanda y tal, y luego siempre intento sacar una edición de lujo, donde prime más la calidad de la impresión, con mejor papel, mejor tapa, incluso a veces en color, y mi llave estaban pidiendo, casi reclamando a los compañeros, que sacase relatos distópicos XL, que es la versión de lujo de relatos distópicos, la he sacado como siempre al mismo precio que he sacado últimamente las relaciones de lujo, a 20 euros, recordad que es una edición de tapa dura, además en esta versión, en relatos distópicos, el libro va a ser más grande que los anteriores, o sea, voy a ver de intentar sacar las versiones de lujo un poco más grandes y más, para que se lea mejor y con tapa más chula y papel mejor, más grueso y tal, y nada, ya está disponible en España, me lo podéis pedir a mí directamente a felix.felixmoreno.com o lo podéis comprar en Amazon, la web distópica que está acabando con el comercio local, pero que bueno, por desgracia no puedo acceder por ser un autor autopublicado al círculo de librerías que venden este tipo de libros, pero bueno, algún día, algún día Felixmoreno estará disponible en todas las librerías y podré decir que lo podéis comprar en un sitio que no sea Amazon o comprándomelo a mí directamente. Y nada, voy a poner el enlace en el Twitch para que lo tengáis a quien le interesa. Voy a poner aquí el enlace, lo pondré también luego en el vídeo de YouTube para quien quiera comprar el libro. Ahí tenéis el enlace de mi página donde están todas las opciones de compra y luego también ya donde se puede comprar en Amazon que por fin ha tardado, ha tardado que es una semana en ser aceptado, no sé por qué, ha estado a la venta en Alemania, en Estados Unidos, pero en España no me acaban de aceptar el libro, porque ya está por 20,75 pone ahora mismo. Sabéis que el precio de Amazon lo van cambiando ellos, con lo cual. Pero bueno, ahí tenéis relatos distópicos, en las tres ediciones que hay, en la edición Kindle, ebook, que ya sabéis que para mí es la que menos me gusta. La ofrezco porque bueno, porque puedo, porque no me cuesta nada sacarlo en ebook, pero sabéis que yo prefiero el papel, que me conozca, sabe que creo que en un futuro otra vez en libros de papel y que volveremos a tenerlo todo de forma analógica. Y creo que sería interesante tener mis libros dentro de 20 años, 15 años, leerlos y decir qué cabrón, qué razón tenía el señor de Alicante que pasaba por aquí. Estoy viendo, ahí está. Y nada, esto es la noticia de esta semana, del libro que ya está disponible, ya se han vendido algunas copias, y ya me pongo con ratojo las fiestas 6, chicos. Muchos sabéis que todo lo que escribo en el blog, tarde o temprano, voy a bajar un poco el volumen, está muy fuerte la música respecto a mi voz, me lo podéis confirmar. Bueno, pues el tema es que ya voy con retraso, con ratojo las fiestas 6, tengo a todos los compañeros que me están echando una mano dándome guerra para que acabe, porque se lo debo, se lo debo. Un montón de gente que me ha echado una mano durante todos estos meses para que vayan saliendo mis libros y ratojo las fiestas 6, se lo debo. Y el caso es que está casi listo, solo falta meter los últimos artículos que he publicado y por desgracia, si me tardo un poquito más, se van a quedar desfasados, porque se van a ir cumpliendo todas las predicciones y ya no tendrá tanta gracia, ¿no?, como tener el libro antes de que pase todo. Así que esta semana me voy a poner, ya me he puesto, ya se ha acabado, he sacado ya ratojo distópicos XL, me voy a poner con ratojo las fiestas 6 y espero esta semana tenerlo listo para que lo revisen los compañeros, porque tengo a varios compañeros que me van a echar una mano con la revisión. Hola, FirstRage, sí, dice sí, sí que, FirstRage, bienvenido. Me conocías, eres nuevo por aquí. Y dice que, bueno, la música no salta, perfecto. Vale, pues eso. Entonces vamos a ponernos con ratojo las fiestas 6. Y además me gustaría, cuando acabe ratojo las fiestas 6, ya ponerme con la edición actualizada de ratojo las fiestas 1, 2 y 3. Es decir, pillar los primeros tres libros, que los saqué muy chulos, muy interesantes, pero que eran, que quiero sacar una versión más sencilla, para poder yo actualizarla, modificarla cuando quiera, porque ahora mismo tiene tanto diseño que hace falta programas especiales para tratar los libros y yo no puedo hacerlo. Y sabéis que al final lo acabo haciendo yo todo. Y eso, voy a sacar la ratoja las fiestas 6, y luego voy a sacar la ratoja las fiestas 1, 2 y 3 actualizado. Y esos son un poco los planes que tengo de... entre comillas mi obra, porque llamar mi obra, lo que he hecho, sabéis que yo tampoco creo que soy ahí, y que no tengo un tesoro, que lo que he hecho, bueno, pues, tiene su aceptación, pero tampoco considero algo tan importante como para llamarlo mi obra, como hacen algunos artistas, estos que salen en Eurovisión, y defendiendo a los autores, a los artistas. Tanta crima me dan. Y nada, bueno, pues esa es la noticia de los libros, y luego también os quería comentar que en Alicante vamos a dar una charlita, sobre todo va a ser de relatos con las fiestas 5, probablemente sea de todo, bueno, yo llevaré allí todos mis libros, pero creo que sobre todo me van a preguntar por el relatos con las fiestas 5, porque es, como si es que somos la presentación oficial de relatos con las fiestas 5, porque entre coronavirus y tal, al final no había hecho toda la presentación prácticamente de ninguno de mis libros en el mundo real, es decir, empecé a escribir en 2019, dos meses después vino la pandemia de 2020, y básicamente no he presentado ninguno de mis libros en el público, no los he llevado para que la gente los pueda comprar, no hemos hablado de ellos, o sea, básicamente todo lo que sabéis sobre mis libros es por internet y por la comunidad y la gente que comparte lo que hago, que como siempre un abrazo desde aquí a todos y todas. Y entonces vamos a hacer una charlita, voy a deciros el día exactamente, aunque falta todavía por ultimar lo que voy a hablar, bueno, pues la charla será el sábado 19 de febrero a las 7 horas de la tarde, obviamente a las 19 horas, en el Ateneo Popular Placarolines, Calle Antonio Maura V de Alicante, donde allí los compañeros me han invitado a presentar relatos con las listas 5, por eso digo que es una lástima no haber podido presentar antes relatos con las listas 1, el 2, el 3, el 4, y ahora voy a tener que presentar el 5, seguramente aprovecharé estas reediciones que voy a ir haciendo para ir presentando de nuevo todos los libros, y sabéis a todos los que me estáis escuchando que será un honor si alguien quiere organizar una charla y que presente mis libros donde sea, yo intentaría acercarme con mis humildes medios y vamos a ver qué aceptación tiene, bueno, más allá de la que ya sé que tienen por internet, que en el fondo están gustando, mis libros se recomiendan, siempre es un placer escuchar a Antonio Turiel, que últimamente en sus charlas cuando le preguntan por tecnología recomienda mi libro Pic Memory 2, un abrazo desde aquí Antonio, si por una de esas escuchas este podcast, aunque entiendo que estás súper ligado y que no tienes tiempo para estas cosas, y eso, a ver si lo vamos presentando, y bueno, pues ser un poco más conocido, tampoco es que tengo una especie de interés en ser realmente conocido, pero sí que me gusta más que ser conocido yo, ser leído, y eso sí que me hace mucha ilusión, ser leído. Entonces, repito, el sábado, ahí ya lo he vuelto a perder, cachis, perdonad, el sábado 19 de febrero a las 19 horas, en el Ateneo Popular Placcarolines, de calle Antonio Maura 5, Alicante, reflexiones al borde del colapso, con Félix Moreno, autor de relatos con las cistas 5. En principio vamos a hablar del relatos con las cistas 5, y de los 25 o 30 relatos que hay allí, ellos elegirán los que quieran, ellos o el público, no sé cómo lo vamos a hacer todavía, elegirán qué artículos quieren que debatamos, porque como sabéis que cada, estos libros, el relatos con las cistas, se tocan muchísimos temas, desde tecnología, sociedad, política, el futuro, el pasado, un poco filosofía barata mía, y bueno, pues la verdad es que puede dar para una charla o dos, entonces, los compañeros y compañeras de Ateneo, pues me preguntarán, yo llevaré todos los libros que tengo por aquí, por casa, impresos para vender, pues alguien me quiere comprar alguno, y se lo puedo autografiar, y nada, pues si dijésemos, estoy a punto de empezar la promoción, la promoción, que no había empezado todavía, a hacer ningún tipo, en el mundo real, dicho esto, a los 13 que estáis ahora mismo online, queréis que hable algún tema, de últimamente, de estas últimas dos semanas, o nos ponemos a revisar noticias de Twitch, de First Stage, te sigo hace mucho tiempo, pero perdí la cuenta, así que hola de nuevo, pues bienvenido, bienvenida, First, 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 y, recordar, que si no, ahora nos podemos revisar en Twitter, que tenemos un montón de noticias, para revisar, que han pasado últimamente, pero también me gustaría, que estos directos, llegan también, para que me preguntéis, vosotros cositas, de lo que os vaya gustando, pues interrumpirme, en cualquier momento, dice David Garcan, habrás casas de comida en España, a partir de abril, ¿qué opinas? sí, ya la hay, no hace falta irse a, a partir de abril, supongo que lo dice David, porque, ha subido el precio de los fertilizantes, están empezando a escasear, muchos países están, bloqueando las exportaciones, de fertilizantes, como China o Rusia, para poder utilizarlas, en sus propios, cultivos, sabéis que, por el tema del precio del gas natural, en Europa, muchas fábricas, y en Estados Unidos, pararon temporalmente, su producción, a la espera de que bajasen un poco los precios, o que los políticos, les bajasen un poco los precios, yo creo que al final, les han bajado un poco los precios, porque se renudó, la producción de fertilizantes, pero independiente de todo esto, los límites son, para todos, y si hay escasez de gas, hay escasez de fertilizantes, eso significa, que se va a fertilizar menos, este año, todo el planeta, que parece como un poco así, un poco ridículo, un poco raro decirlo, pero, el planeta va a ser fertilizado, con combustibles fósiles, un poquito menos este año, recordad que eso es un poco, lo que significa el peak oil, el peak oil significa, que todos los años, tenemos un poquito menos, que el año anterior, eso incluye coches, incluye aviones, incluye también fertilizantes, entonces, la pregunta de David, si habrá escasez de comida, pues si va a haber menos comida, que el año pasado, en todo el planeta, en todo el planeta, sabéis que en mis predicciones, para 2022, hablo incluso de, de unos países, que van a ser los primeros, en pasar problemas este 2022, veremos si es cierto o no, yo siempre digo, que ojalá no acierte, en mis predicciones, y todo el mundo me lo dice, ojalá no aciertes, y por desgracia, al final, se acaban cumpliendo muchas, pero, mis predicciones para 2022, es, que aparte, ahora entramos en el año, de la escasez en España, pero ahora, países que van a pasar muy mal, porque son países que, dependen mucho, de la importación de, de trigo, Egipto, Honduras, El Salvador, Túnez, Libia, Sudán, Etiopía y Somalia, van a ser países, que van a empezar a petar, por culpa de los precios, de, de la comida, y, ¿por qué? porque, como sube de precio, en todos sitios, porque hay menos, porque mucha gente, a veces no lo ve, no es que sube de precio, no, pero, ¿por qué sube de precio? Porque, lo deciden los, productores, o los vendedores, o los intermediarios, no, sube de precio, porque, empieza a haber menos, y, ya está pasando, en España, en todo el mundo, la inflación, en los productos de, del comer, de alimentos, en Estados Unidos, en todo occidente, prácticamente, en España, está la inflación, súper disparada, en todos los países, están intentando, frenarlo, pero, ¿qué significa la inflación? ¿Qué significa que suban los precios? Significa que, habrá personas, que, si les ha subido el aceite, un 20%, pues, no compran aceite de oliva, a lo mejor, compran aceite de girasol, o aceite, o no compran aceite, y eso es, que haya menos, eso significa escasez, es decir, hay menos, y hay personas, que van a sufrir la escasez, más que otros. Si vivimos en un sistema, en el que, la comida se reparte, de forma equitativa, entre todos los habitantes, pues, podríamos hablar de escasez, para todos, podríamos pensar, en una escasez, a nivel nacional, pero como, vimos un sistema, en el que, los que menos tienen, son los que, no pueden comprar, y los que más tienen, pues sí, pues, no va a haber una escasez, generalizada, va a haber una escasez, de los que menos tienen, entonces, va a haber escasez, la recono de la pregunta, de David Carcan, a partir de abril, sí, pero ya empezó, a finales de 2021, la escasez, empieza a haber personas, que van a tener problemas, para, para llegar a fin de mes, y para comprar toda la comida, que necesitan, así que sí, esa es mi, mi opinión, para España, y para el resto del mundo, si, va a haber escasez, y de remedio, iremos viendo, los resultados de las cosechas, ya se van, ya van saliendo números, poco a poco, van saliendo noticias, de que, están teniendo problemas, para fertilizar, y están llegando, los primeros datos, también de cosechas, con una producción, de un 20, un 30, un 40% menos, en algunas partes del mundo, que luego, pues la hora repercutirá, cuando lleguen, cuando se exporten, y lleguen a Occidente, alguna preguntilla más chicos, dice Camposina, como siempre, pagan los mismos, si, así es, así es, bien, vamos a revisar, un poquito las noticias de Twitter, de los últimos 15 días, que creo que llevo 15 días, sin emitir, ya sabéis que, en teoría, debería emitir todas las semanas, pero soy súper, irregular, entre que también he estado enfermo, que he estado liando con otras cosas, pues bueno, voy emitiendo cuando puedo, a ver, noticias de, los últimos 15 días chicos, bueno, que acabo el diseño de rato, con las citas 1XL, por cierto, podéis ver la portada, en mi tweet, en mi Twitter, sabéis que, los libros me los hago ya, prácticamente yo todos, desde cero, desde el diseño de la portada, a la maquetación y todo, y digo que me los hago solo, pero, ojalá fuera tan sencillo, realmente, me ayuda muchísima gente, me ayuda Sonia, voy a empezar, a echar la mano también, a Alfonso, me están echando siempre una mano, todo el mundo, Verónica también, creo que me va a echar una mano, con la portada, del nuevo libro, la gente de la comunidad, está siempre echando una mano, con lo cual, si, me los, me lo guiso yo, me lo como, Juan Palomo, pero, siempre con, la supervisión, el apoyo, y, y, echar para adelante, todos juntos, de toda la comunidad, también, mandar un saludo, un abrazo a Noa, que ha, que me ha hecho una donación, para que siga, adelante, y pueda acabar rato, con las listas 6, a todos los que todos los días, me deis ideas, y noticias, y que, más o menos, con eso, vamos sacando, toda mi obra, adelante, y, vamos creando, una, me gustaría mucho decir, una nueva forma de entender el mundo, no sé si es demasiado presuntuoso, desde luego, llevamos la contra a mucha gente, y, y, y creo que es muy interesante, creo que es muy interesante, lo que estamos haciendo, entre todos, y creando una nueva forma, de entender el mundo, para, el mundo que viene, que, necesitará, de nuevas ideas, y nuevas formas, de entender la vida, y el mundo, mientras otros, se van a aferrar, como, arañas a la pared, para, que nada cambie, pongo una noticia, esta semana, hoy lo he puesto, hace un ratito, de hecho, Ford reduce producción, en Estados Unidos, Ford reducirá la producción, en sus fábricas, por la caseta de chips, en Estados Unidos, México y Canadá, a partir de la próxima semana, la empresa suspenderá, o reducirá la producción, en ocho plantas, en Estados Unidos, ya sabéis, que últimamente, yo empiezo a dudar, de que el mayor problema, de la fabricación de cosas, sean los chips, no dudo, de que haya escasez de chips, pero creo, que tampoco hay una demanda, que permita, apretar, esa producción de chips, para que salgan adelante, y más viendo, como están cayendo las ventas, en todo el planeta, yo creo que, una vez más, es muy conveniente, esta crisis de chips, para no sacar, los coches adelante, en un mercado, que sí o sí, se está reduciendo, el precio de la gasolina, en España, esta semana, está a un euro cincuenta, el diésel, no sé cuánto estará, la gasolina, me imagino, que mucho más cara, voy a buscarlo, yo uso diésel, precio, diésel, España, vamos a ver, porque está uno cincuenta, el diésel, no sé cuánto estará, la gasolina, pero estará caro, madre de dios, ah no, y está uno cincuenta, también, vale, vale, lo estoy viendo aquí, creo que se ha salido publicidad, ahora mismo, a ver, que acabe la publicidad, confirmadme, cuando se haya acabado, la publicidad, y revisamos lo de precio del diésel, vamos a ver, sale publicidad, chicos, hoy ya se ha pasado la publicidad, me están chivando por aquí, que ya se ha ido la publi, bueno, pues comentaba, que el precio de la, dice hoy, si salen anuncios, no sé por qué el otro ya no salieron, y por qué salen hoy, no sé, pero bueno, bueno, precio de la gasolina, estoy viendo aquí, que esta semana, está el simplomo, a uno cincuenta y siete, el simplomo noventa y ocho, a uno setenta y dos, precio medio, este es el precio medio, en toda España, pero bueno, para ser más baratos y más caros, pero estoy viendo en la página web, que dice, que hoy el precio medio, de la gasolina simplomo, es de uno cincuenta y siete, la complomo noventa y ocho, o sea, simplomo noventa y ocho, uno setenta y dos, algún día por cierto, podríamos hablar, de por qué simplomo, el gasolio a, a uno cuarenta y cinco, y el a plus, a uno cincuenta y cinco, cinco chicos, puto disparate, puto disparate, el precio de la, de la gasolina, esta semana en España, buenos días Sonia, bienvenida a One More Day, claro, con estos precios, y teniendo en cuenta, que los precios de los coches, también están subiendo, y con la escasez, y con el tiempo de entrega, y todo, aquí se va a comprar un coche, chicos, la capacidad de compra de coches, está cayendo, a niveles nunca he visto, mucha gente ya es quien los quiere, entonces, y sí, que en Ford, Estados Unidos, van a reducir, por culpa de los chips, la fabricación de coches, pero, desde mi punto de vista, es mucho más que eso, básicamente, la industria del automóvil, está tocada y hundida, le queda una década, como mucho, poco a poco, van a ir cerrando fábricas, por cierto, para los que les gusten mis predicciones, Ford Albus Afer, le quedarán, tres, cuatro años, no creo que les quede mucho más, yo creo que la fábrica de Ford, va a cerrar, en el próximo lustro, durante los próximos cinco años, y habría que ir pensando, en recolocar, a todas esas personas, que trabajan ahí, en otros asuntos, en vez de estar pensando, en fabricar coches eléctricos, en España, pero bueno, tiempo al tiempo, estamos 15 personas, en Twitch, hasta ahora mismo, son las 13 y 12, de este domingo, 6 de febrero, estos ratos colapsistas TV, soy Feli Moreno, y, me encanta alegrarte, el fin de semana, con mis historias, luego he puesto un tweet, de graba tu pleno, sabéis que, yo fui un de graba tu pleno, hace unos años, junto con otras personas, graba tu pleno, era una plataforma, que luchaba por la transferencia, en los ayuntamientos, y, luchábamos por, por que se podiesen grabar, los plenos, que se podían grabar, porque es un espacio público, y tal, pero no dejaban normalmente, muchísimos alcaldes, con sus secretarios, saltándose la ley, y se utilizaba la policía, incluso, se nos denunciaba, por delitos, por alteración de orden público, cosas así, solo por sentarnos calladitos, y con una cámara, grabar, a los concejales, diciendo tonterías, que es lo que suele pasar, en los plenos, bueno, pues, llegado un momento, nos llegaron a, a una compañera, de Guadalajara, la llegaron a denunciar, por terrorismo, porque decían que, se estaba, que el hecho de grabar, el pleno, era como, la cala e borroca, en el país vasco, menos mal, que entre todos, pagamos un abogado, para que, solucionase este tema, y antes de ir a juicio, en la vista previa, el abogado, le puso los puntos, sobre la silla, esa, la jueza, y, y, y el asunto, no fue a más, aunque al principio, había emitido, a trámite, la denuncia, del alcalde, y esto, luego, lo cuento, lo traigo a colación, esta semana, grabato pleno, porque, y en mi tweet, en mi twitter, porque, claro, comparado, con lo que pasó, el otro día, en Lorca, donde una, zurba de gente, arrasó, por encima de los policiales, agredió, amenazó, amenazaron a los concejales, con darles una paliza, en fin, un montón de cosas que pasaron, esas horas, en el pleno de Lorca, y eso lo comparas, con lo que hacíamos nosotros, en grado a tu pleno, que era, entrar en silencio, sentarnos, y poner a grabar, y a estos, les han dicho, que, tiene pinta de que, no les van a hacer más, que una pequeña multita, y, y faltan leves, me desespera, me desespera, el mundo en el que vivimos, donde, según quien seas, la justicia, es de una manera o de otra, hay que tener, mucho cuidado, con eso siempre, en España, y, y todos los que estáis, metidos en algún fregado, lo sabéis, pero bueno, me recordó, eso de grado a tu pleno, y retuite, un tweet de grado a tu pleno, sobre el tema, dice, VDO, ir en coche, será como ir en yate, bueno, ya hay algunos coches, que son más caros, que unos yates, pero todos los coches, eléctricos, ya son más caros, que algunos yates, más sencillos, y dice Camposina, que tremendo lo de acusarla, de terrorismo, pues ya ves, Mónica de Matillas, un abrazo desde aquí, pobreta, lo mal que lo pasó, un ciudadano, libre, y, y muy buena gente, que fue, que tuvo que defenderse, de, de esas acusaciones, muy fuerte, pero bueno, eso ya es agua pasada, el grado a tu pleno ganó, se consiguieron sentencias, en el supremo, que nos daban la razón, se cambió la ley de transparencia, de la comunidad valenciana, y la de Andalucía, con nuestras demandas, y en principio, y a cualquiera, pudiera grabar los plenos, en España, sin ningún tipo, de impedimento, ganamos esa batalla, y si alguien tiene algún problema, con eso, que, contacte con los chicos, de grado a tu pleno, que seguro que les ayuda, pero vamos, está, muy superado eso ya, ganamos, porque, muchas veces parece que no, pero las luchas ciudadanas, si se hacen bien, ganan, pero no lo dicen en la tele, no sea que la gente, se venga muy arriba, otra noticia, que he puesto esta semana, espionaje a través de nuestros routers, a niveles que ni sueñas, próximamente en sus hogares, han sacado, la nueva tecnología de wifi, va a incluir, de serie, en los nuevos routers, una capacidad, de detectar, a las personas, que están, en los hogares, que dices, que era necesario hacer eso, era necesario, integrar, en los futuros routers, y en la tecnología wifi, una tecnología, que solo con la wifi, pueda detectar, cuantas personas, se ven en una casa, puedan detectar, sus respiraciones, sus latidos, era necesario, para tener wifi en casa, pues si chicos, lo han sacado, y las operadoras, dentro de un poco, te ofrecerán hasta, alarmas, a través del wifi, y vigilarán, quien entra en tu casa, y quien no, y se podrá distinguir, cuantas personas, donde, donde suelen estar, cuanto tiempo, están en casa, cuando se van, cuando entran, según ellos, porque puede ser muy útil, para, para monitorizar tu salud, si te pasa algo, y que llamen a una ambulancia, es una cosa más hipócrita, de llamar a, de, de, justificar, el futuro espionaje, en todas las casas, es brutal, es brutal, cada tecnología que sale, es peor que la anterior, en lo que a privacidad, y a, vigilancia, se refiere, ya, nos arrepentiremos de esto, cuando, se use, como comentaba, con lo de la aplicación del COVID, y del car, en el pasaporte del COVID, sabéis que, escribí un artículo, hace un par de meses, o hace un mes, donde, avisaba de los peligros, de las aplicaciones COVID, y tal, y, resulta que, en Alemania, ya lo utilizaron, la aplicación de COVID, en la información, de donde estás, en todo momento, es la, la envía al gobierno, y ya es utilizado, para resolver, pequeños crímenes, como, peleas en la calle, y cosas así, se resolvía, quien había estado, en una pelea, o cosas así, solo viendo, los datos de la aplicación COVID, que tú dices, la gente no creo que se instale, la aplicación COVID, para que sepan, si se mete en alguna pelea, callejera o no, y, y eso es como, la, el uso oficial, y público, luego te has dado, para que utilizan esos datos, aparte, vivimos una distopía, vivimos una distopía, ya sabéis, que en mis libros, van de esto, que cuento, siempre las distopías, que vienen, las distopías, que van, y las que, en las que estamos viviendo ya, y, pues dentro de poco, nuestros routers, telefónicas, habrá, cuanta gente estamos en casa, en todo momento, para que, pues ya veremos, para que, tu uso le sacamos, no creo que sea, ningún uso, digno, pero, tiempo en tiempo, luego te analiza, que he puesto, en las últimas 24 horas, los ricos pueden matar a distancia, esta es la guerra definitiva, entre ricos y pobres, lástima, que ellos necesitarán, necesitan energía, y alta tecnología, porque tiene fecha de caducidad, entonces, contraatacaremos, y esto es un poco, un mini relato, de, de Félix Moreno, o sea, tampoco, pero vamos, tengo una noticia de la BBC, que habla de, no longer, the preserve of superpowers, drones are now, in the hands of insurgents, and smaller countries, no longer, no sé, ah, vale, dice, drones are now, in the hands of insurgents, and smaller countries, es decir, porque se está quejando, esta noticia, es que los drones asesinos, no solamente lo van a traer, en los países poderosos, sino también los países pobres, pues mira que viene, eso es un poco, la guerra que viene, una guerra en la que, muchísima gente matará, otra muchísima gente, sin ni siquiera, ir al campo de batalla, obviamente, los que no tienen que ir al campo de batalla, serán los ricos, los pobres tendrán que ir, a ser carne y cañón, de estos robos asesinos, eso es un poco el mundo, que viene, robatitos asesinos, dotados de inteligencia artificial, nivel basic, lo suficiente como para matar, básicamente serán como monos con escopeta, asesinos, y en fin, ese es el futuro que, que viene en las guerras, quien pueda pagarlo, claro, es donde también, es muy interesante, el futuro que viene, apocalíptico, mientras haya energía, y mientras, haya tecnología, harán eso, por eso, Estados Unidos quiere, o considera, están votando esta semana, para hacer planes de producción de chips, en Estados Unidos, recuperar el control, y en Europa, porque, no lo hacen pensando, en que vosotros tengáis ordenadores, o que podáis tener, cualquier cosa, tecnológica en casa, están pensando en, sus robotitos de guerra, y sus futuras, maldades, tecno asesinas, ese es el motivo real, por el cual, Estados Unidos, Rusia, China, y Europa, quieren tener, producción propia, de microchips, para poder fabricar, armamento, de última tecnología, pero, sabéis que yo predigo, que esto probablemente, no llegue a buen puerto, y que muchos de estos intentos, fracasen, pero, no será porque no lo van a intentar, y porque no van a quemar dinero, en lo público, en fin, luego, esta semana, han sido varios artículos, la verdad, que esta semana, como estoy ya preparando, para acabar, relatos con las fistas, seis, he hecho algún artículo más, he hecho uno que se llama, futuro eléctrico, donde hablo de, que empiezo a cuestionar, seriamente, si el futuro, es transporte eléctrico, público, porque yo siempre, hace años, me gustaba mucho, el tema del transporte, colectivo eléctrico, en vez de los coches de combustión, en vez de, los coches eléctricos, y los aviones, yo siempre pensaba, que el futuro podría ser, transporte ferroviario eléctrico, y pequeños vehículos eléctricos, como los patinetos, las bicicletas eléctricas, pero, bueno, este artículo, explico, que hace ya, unos años, que empiezo a dudar, también, de este posible futuro, empiezo a pensar, que, como mucho, volveremos a, a los ferrocarriles, a carbón, y poco más, en ser, muy pesimista, en lo que, al futuro de la movilidad eléctrica, se refiere, según vaya, decayendo, el combustible fósil, de todo el planeta, ¿por qué? porque, mucha gente, o siempre se planteaba, o se planeaba, que estos vehículos eléctricos, estos trenes, estos rolebuses, iban a funcionar, con energías renovables, y con hidrógeno, y tal, y poco a poco, te vas dando cuenta, de que, al final, todo este tipo de tecnología, pseudo, pseudo verde, depende de combustibles fósiles, entonces, el combustible fósil, se van a acabar, también se va a acabar, este sueño, tecno, eléctrico, que nos prometían, y yo, incluido yo, también, hace unos años, hasta defendía, hechos este artículo, pongo un poco los puntos, sobre lo que yo considero, que será el futuro, y, y en fin, creo que volveremos a ver, pequeños trenes, como la chicharra, que en la provincia de Alicante, recorría, con una locomotora, y dos vagones, uno de mercancías, y otro de pasajeros, la provincia, comunicando, los pueblos, y menos sabe, menos, alta velocidad, y menos, tonterías, os voy a poner en Twitch, por si lo queréis ver, el enlace, y lo pondré también, luego en el vídeo de YouTube, ahí tenéis el enlace, y de Camposina, ahí como avistario, va a cambiar, naturalmente los routers, y drones contra inmigrantes, mira, lo de drones contra inmigrantes, que he hecho a Camposina, no lo he puesto, voy a ponerlo en, voy a ponerlo en Twitter, que no lo he puesto esa noticia, que decía, que ya estaban empezando a desplegar, los primeros drones, ahí vamos a ver, ahí está, vamos a ponerlo, la noticia que leí esta semana, de que ya estaban empezando, a hacer pruebas, para desplegar drones perro, robóticos, en la frontera, México, Estados Unidos, que estuviesen patrullando, la 24-7, y recordar, que este tipo de locuras, acaban siendo, ahora se acaban incorporando, estos bichos, cuando se ponga de moda, este tipo de bichos, patrullando fronteras, no nos tardará mucho, en ponerles también, una escopeta, y actuar de oficio, con las personas, que se encuentran en la frontera, voy a poner esto, que esto me parece, súper importante ponerlo, con las escopetas, con las escopetas de feria, un paso, distopías reales, perros robot, patrullarán la frontera, de E.E.U.U.U.U.U., y México, de ahí, a que les pongan, escopetas de feria, un paso, y a, con licencia, para Málaga, ahí dejo la noticia, porque hay muy buena, muy bueno punto, Camposina, y si, en efecto, se va a empezar a utilizar también, drones, y perros robots, para mantener, las fronteras, alejados a los pobres, de, donde ellos consideran, luego otra noticia, que he puesto esta semana, España, España y Marruecos, reactivan el gaseoducto, del Magreb, ¿sabéis que Argelia, cortó, el gaseoducto, a través de Marruecos, para, enviarlo directamente, todo a España, sin pasar por Marruecos, porque las relaciones, entre Marruecos, no son muy buenas, y además, como empieza a escasear el gas, el porcentaje, que se quedaba Marruecos, pues no le interesaba, a Argelia, total, que cerró el grifo, y España, que tiene muchos intereses, con Marruecos, y Marruecos, que le ha dicho a España, que se deje gilipolleces, y que le envíe gas por ahí, porque si no, todos los intereses, de los ricos españoles, se van a cagar, ¿quién tiene intereses, allí en Marruecos? Pues fábricas textiles, como Inditex, producción, de todo tipo de alimentos, como Mercadona, y todos estos partidos, todas estas empresas, que casualmente, acaban haciendo donaciones, a partidos políticos, y que ahora, claro, pues tienen ahí una deuda, que no quieren perder, sus intereses en Marruecos, y Marruecos dice, bueno, pues, esto también es mi poder, total, que de alguna manera, España, va a seguir bombeando gas, a Marruecos, en dirección inversa, es decir, en vez de que Marruecos, no bombe gas argelino, nosotros vamos a bombear gas, de España, a Marruecos, pero, es que encima, a Argelia dijo, que ni se les ocurra, a España, que el gas que envían a España, lo reenvían a Marruecos, y España, oficialmente, nota de prensa que he leído, dice, no, no, nosotros va a ser gas, traído de sitio misterioso, a lo mejor de Estados Unidos, o de otro sitio, no, no, pero nosotros no vamos a bombear el gas, de Argelia a Marruecos, pero vamos, huele a chanchullo internacional, y a que eso va a generar problemas, a corto y medio plazo, en el norte de África, porque, insisto, Argelia no quiere dar más, energía y capacidad, porque en el fondo, esta energía que se enviaba, a través de Marruecos, y que Marruecos se quedó una parte, servía también para un poco financiar, el futuro conflicto armado, entre el norte de África, entonces, esto no va a, no va a dar buenos resultados, esto va a generar problemas, ya lo veréis, e iremos viendo, iremos viendo a ver qué pasa, o sea, que es una mala noticia, es una mala noticia, que España y Marruecos, reactiven la gas, el auto del Magre, ya veremos qué acaba pasando con eso, chicos, y la raparija, me ha puesto en Twitter, otra noticia relacionada, y cerró drones de Frontex, así funciona la maquinaria, europea, que devuelve, interesante, también se van a utilizar, drones, están utilizando drones, ya en Europa, para vigilar, las fronteras, interesante, bueno, he puesto la gasolina, por las nubes, les pedimos a un lado, otro artículo, que he puesto esta semana, que creo que puede ser, muy interesante para vosotros, es, es, es un artículo sobre, el colapso de internet, sabes que he hablado muchas veces, ya sobre el PIB, internet, o sea, directamente lo he llamado así, he hablado sobre, sobre el futuro colapso de internet, y he explicado cómo iba a ser, o sea, he explicado por fascículos, como si dijésemos, eh, lo que iba a pasar, lo que iba a pasar, eh, pero no había entrado mucho en detalle, en cómo, qué es lo que le pasaría a los países, que no, producen, su propia tecnología, lo toqué, en ratojo, en la fin de la memoria 1, es un tema que toqué, en la fin de la memoria 1, y, y, bueno, lo he tocado, tangencialmente, en varios artículos, pero no había sido tan, había sido como muy específico, de cómo se iba a ir acabando internet, en los países, mucha gente realmente me piensa, solo el hecho de, de, de escuchar esta frase, de cómo se va a acabar internet, ya, se ponen en la defensiva, empiezan a, a utilizar todo tipo de estupideces, y argumentos falaces, para, para, llevarme la contra, pero, el caso es que, por desgracia, hay un país, ahora mismo, donde, bueno, internet está colapsando, ese país es, en, 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 y, es un país, que, lleva colapsando ya, tres, cuatro, cinco años, y, últimamente, de forma más violenta, y, es muy interesante y triste a la vez, ver cómo va colapsando internet, en, en el mismo, ¿no? Y, un poco, mezclando mis artículos, y todo lo que ya he hablado, sobre cómo va a colapsar internet, y, y, y hablando también un poquito, de lo que está pasando en el Líbano, pues voy un poco explicando cómo va a ser el colapso, en el resto de países, poco a poco, y, y sin prensa, pero sin pausa, es decir, no es una cosa que haya pasado mañana, salvo que vivas en el Líbano, o en algún país, de los que próximamente van a tener problemas también de comida, el tema es que según se acaba la energía, mucha gente, ahora me la, pero es que muchos gilipollas, muchos economistas gilipollas, muchos estúpidamente ignorantes economistas, dicen que querían desvincular el PIB de la energía, mediante el uso de tecnología, es decir, querían, mediante magia, pensamiento mágico, desvincular la energía de, de la economía, y por supuesto, para hacerlo, pensaban en las TIC, en la nube, en todo eso, como si eso no produce, un consumo energético, como si eso fuese, pues eso, magia, un discurso muy, muy utilizado, se ha utilizado mucho, en los últimos 4 o 5 años, creo que poco a poco, se van dando cuenta, de lo estúpido que no es el discurso, creo, y eso es que en el Líbano, se ha visto muy claro, que es lo que pasa, cuando intentas desvincular, la energía del PIB, y de, y de la tecnología, y es que lo que ha pasado, es que en el momento, que ha empezado a faltar, petróleo, que ha empezado a faltar, diésel, que ha empezado a faltar gas, ha empezado a faltar energía, en el país, se han empezado a pagar, centrales eléctricas, se han tenido que poner, generadores de gasoil, gasoil, que también empieza a escasear, y todo esto obviamente, ha hecho que internet caiga, que no se pueda mantener, que las redes de teléfono, telefonía GSM caigan, las torres de género, luz, las redes de internet caigan, porque también, se desacaba el combustible, y eso es un poco el mundo real, el mundo real, internet no es más que un subproducto, de la energía, y está por encima de la energía, no vive paralelo, en un universo paralelo, a la energía, y bueno, pues ha sido muy interesante, y muy triste, porque también insisto, todo lo que le está pasando, a los ciudadanos del Líbano, para ver como, irremediablemente, sin energía, no hay internet, por mucho que, los, cantamañanas, economistas, que dicen, que hay que vincular, la energía del PIB, lo digan, os voy a dejar también, el enlace, entonces está en felimmoreno.com, son los últimos artículos, escritos sobre estos temas, y os dejo el enlace en el tweet, y lo dejaré también en el YouTube, pero vamos, eso es un poquito, el drama de este país, y de internet, y obviamente esto va a pasar, en más sitios, el Líbano ha sido el primero, pero no, no va a dejar de pasar, en un montón de países, que según vaya faltando, la energía, pues irán cayendo las redes, y aunque tú tengas la nube en Estados Unidos, y tu empresa tenga sus datos en Estados Unidos, en la prueba de bombas, y con no sé cuántos generadores, y no sé cuántas historias, para que los datos siempre estén accesibles, si en tu país interno no funciona, pues da igual, lo que tengas en la nube, porque no va a funcionar, pues es otro artículo, que he comentado esta semana, bueno, lo de la traducción, otra cosa que no he contado antes, sobre los libros, quiero traducir, mis libros a catalán e inglés, estoy pidiendo varios presupuestos, estoy viendo, siempre quería traducirlo al andalú, que era un idioma, que medio se han inventado, un grupo de personas, que quieren tener su propio idioma, propio en Andalucía, pero luego quieren pensar, una cosa una tontería, además de que pedían un pastizal, por esa traducción, pero sí que me estoy planteando, sacar en inglés, y en, y en, y en catalán mis libros, y ya estamos, viendo a ver como lo podemos financiar, para poder sacar mi obra, en nuestros dos idiomas, si se os ocurre, a los que estéis escuchando, como puedo, obtener financiación, o algún tipo de traducción, lo más económica posible, a estos dos idiomas, que me envíe un correo, a felix, a felixmorrena.com, porque de verdad, que no sabemos cómo hacerlo, es un dinero, que tampoco es que me, que me sobre, como para poder, financiarlo yo solo, además de que no creo, que se vayan, a suficientes copias, como para que, justifique la traducción, pero sí que creo, que es importante, que esté en estos idiomas, sobre todo en inglés, pero también me da ilusión, en catalán, y bueno, pues ya he hecho la portada y todo, The Relats Dystopics, ya la he dejado lista, por si algún día se tercia, pero bueno, ahí está, mi intento de conseguir, traducir mi obra, a más idiomas, y cualquier idea, es bienvenida chicos. La Marmota, Milton Mel, muere horas antes del Día de la Marmota, este año no se celebrará, el Día de la Marmota, en el que la Marmota anuncia, si llegará pronto la primavera, o durará más el invierno, es que hay una película, que se llama, El Día de la Marmota, de hecho, donde, bueno, es una película muy graciosa, de humor, y de, y de, viajes en el tiempo, en fin, el caso es que, esto es una tontería, que tienen en Estados Unidos, que una Marmota sale de un árbol, y según lo que haga, pues augura, si va a hacer más frío o no, en los próximos meses, y lo terrible de este año, y es un poco, un mensaje, en los tiempos en los que vivimos, la Marmota se ha muerto, o sea, no ha salido, cuando abrieron la mamá de tiguera, para que saliese, estaba muerto, es un poco, un mal augurio, para los que les gustan los augurios, o los que creen en los augurios, de que estamos empezando un periodo muy oscuro de la humanidad, aunque parezca que no, y aunque parezca que todo va bien, pero bueno, iremos viendo. Lo que comentaba el compañero antes sobre los alimentos, una noticia que habla de que en Rusia, van a parar la producción, la exportación de fertilizantes unos meses, luego otra noticia sobre el OPEC, que una y otra vez falla en sus intentonas de producción, es decir, vamos a producir tanto, y luego cuando pasa el mes, resulta que no han producido lo suficiente, es decir, ellos mismos se ponen los límites de producción, ellos mismos incumplen sus propias predicciones de producción, lo cual obviamente tampoco es muy bueno, que los que fabrican petróleo te digan que van a producir 5, y luego produjan 4, es preocupante, es preocupante. Luego también tengo por aquí, lo de Perú, lo que ha pasado, los vertidos, 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 hay vertidos ahora mismo en el Amazonas, en las costas de Perú, en un montón de sitios, o sea, no sé cuánto, cuándo pararemos de hacer vertidos, además sabéis que cuando menos energía haya, menos dinero se redestinará a hacer las cosas bien, con lo cual las catástrofes serán más habituales, eso es también una cosa que no nos damos cuenta, pero el medio ambiente se va a resentir muchísimo de la escasez de energía, porque como no vamos a parar de seguir haciendo lo que hacemos, probablemente se haga de forma más contaminante, con lo cual es una espiral de destrucción, de la vida que solo acabará cuando paremos, y probablemente pararemos cuando no haya asoción, pero bueno, iremos viendo chicos, iremos viendo, en España quiebran 50 comercializadoras de energía, ¿sabéis que hace ya unos meses empezaron a quebrar pequeñas distribuidoras de energía, de gas y de electricidad en Reino Unido, y avisábamos de que pronto pasaría lo mismo en España, pues nada, ya está pasando, y están quebrando, concretamente llevan 50 quebradas, quebradas, y esto, intermediamente lleva a una concentración en las distribuidoras grandes, es decir, las distribuidoras grandes que son, las comercializadoras grandes que son las mismas distribuidoras, es decir, que al final básicamente lo que está pasando es que se está concentrando otra vez, el mercado eléctrico, después de su liberalización, en lo que a comercialización se refiere, en una centralización otra vez de todo, es decir, se libera al mercado diciendo que va a ser mejor para la competencia, y acaba generando menos competencia, esto es una cosa que pasa bastante a menudo en España y en Europa, y probablemente en el mundo, que es muy casual, no sé cómo se las apañan, pero acaban... ¡Uy! ¿Se ha acabado la música? Esperadme. Se ha acabado la música, ¿verdad? Vamos a ponerla otra vez. Here we go. Ya estamos de nuevo. Vale. ¡Vá, bolé! Luego una noticia sobre correos, que va a poner un montón de dinero para poder servir los pedidos de Amazon. Todo esto de que correos pierda pasta para poder enviar los paquetes de Amazon acaba perjudicando siempre a las arcas públicas, porque correos es una empresa que la mitad ya... Antiguamente era 100%, pero ahora ya solo creo que la mitad es propiedad pública, y esto se rescata con dinero público, y vamos a subvencionar los paquetes de Amazon para que los entreguen los carteros, para el mando de dinero público seguramente, y el tiempo me dará la razón. Luego por aquí noticias de aerolíneas que están todavía... que están ahí siendo rescatadas o refinanciando su deuda. Las aerolíneas y el futuro que les espera más que probable oscuro. Luego por aquí también estuve el 29 de enero comentando sobre un tema que ha tocado ya varios compañeros del universo colapsista, que es el futuro de las infraestructuras en un mundo en colapso, que pasará con todos los puentes, edificios, diaductos, presas, que están hechos con cemento y hormigón y que a lo temprano tocaría reemplazar y revisar en un futuro donde no haya suficiente energía para poder hacerlo. Y casualmente justo cayó un puente en Pittsburgh, en Estados Unidos, cuando fue presidente de Estados Unidos a hablar sobre justo estos temas de refinanciar la obra pública para poder mantener las infraestructuras, pues casualmente cayó un puente. Pero vamos, todo va a pasar en todo el mundo, que va a pasar con todas esas vías de AVE cuando haya que repararlas y no tengamos tecnología suficiente o energía suficiente. ¿Qué será prioritario y qué no? Va a ser un momento, va a ser un triaje de las infraestructuras muy curioso y doloroso seguramente, hasta que a punto merecerá la pena asfaltar las carreteras cada cuatro o cinco años. ¿Qué pasará con las carreteras cuando no las asfaltemos? ¿Qué pasará con los coches que quedan? En fin, es un melón interesante que iremos viendo qué pasa con él. Luego, aquí una noticia que era Fénix, es casi inhabitable en verano. ¿Pueden las tecnologías de refrigeración salvarla? No. Siguiente pregunta. No, quizá que puse una captura de pantalla desde Guardian. ¿Qué están viendo a ver qué pasa? Porque muchas ciudades se están quedando sin agua, están teniendo temperaturas extremas y la gente se está muriendo por culpa del cambio climático y de... Ya han sido también poco habitables en su día, pero cada vez más. En fin, quieren solucionar los problemas de cambio climático con más tecnología que, como digo en uno de mis relatos, tecnología que destruye el planeta que para arreglar lo que destruye se hace más tecnología que destruye el planeta que para arreglar lo que destruye se hace más tecnología que acaba destruyendo el planeta. Luego, por aquí un articulito que puse también el 27 de enero sobre el consumo de energía de Bitcoin. Según este estudio de Cambridge, Bitcoin E3 y Conception ya van por los 10 teravatios hora mensuales. Yo creo que es más, pero bueno, esto es lo que calcula esta gente. Y que, por supuesto, me cayó un montón de hate de muchísimos cracks, de muchos personajillos que tienen en la foto de su perfil los ojos con rayos láser y también de algunos colapsistas cutres a chicheros que dicen que son colapsistas o acrecentistas pero que tienen NFTs y bitcoins y que se dedican a eso. En fin, patético. Y patético ellos y patético lo del consumo de los NFTs, el Bitcoin y todas las redes descentralizadas que están poniendo en jaque muchos países, ya lo sabéis. En mi Twitter hablo mucho de eso, de cómo muchos países están teniendo problemas para poder mantener la producción de Bitcoin sin que afecte al consumo eléctrico y a la red, sobre todo con las casas que hay. Luego, otra noticia que tengo por aquí es que están robando los cables de varios supercargadores Tesla para vender el cobre. Qué inesperado, ¿eh? Dice, en Canadá desaparecieron los cables de cuatro supercargadores de la noche a la mañana y se especula que los ladrones podrían haberlos cortado de raíz para vender las partes de cobre y aluminio. En fin, chicos. Esto es lo que hay. Imaginar en España por todos los barrios cables de cobre y aluminio para poder tener un cargador en cada plaza de parking y lo que pasará con toda esa tecnología cuando haga falta, cuando haya hambre y la gente tenga que elegir entre vender ese cobre o cargar su coche eléctrico, entre comer y cargar el coche eléctrico. Bueno, pues en Canadá, que no es un país especialmente conocido por ser un país pobre y porque su población no esté pasando especialmente mal. Están vandalizando y cortando todos los cables que pueden. y en fin. Ahí tenés la noticia en Twitter que no tenga interés. También puse un documental de arte. Arte es una productora de documentales propios y ajenos de la Unión Europea que recibió financiación del gobierno francés francés y alemán y han hecho un documental sobre los españoles que estuvieron en el campo de confeccionación de Maltaus y me pareció muy interesante y dejé el enlace. Luego, por aquí un artículo sobre cómo el consumo de las emisiones del carbón están subiendo a niveles estratosféricos. Es decir, según se va acabando el gas natural y según se va acabando el petróleo, las emisiones del CO2 del carbón suben como la suma porque obviamente no estamos dejando de hacer lo que hacemos. Entonces, lo que pasa es que en vez de buscar gas gastamos carbón y ahí están subiendo como las malas emisiones subiendo el calentamiento global y subiendo todo otra vez a niveles que nos acabarán matando a todos. Me está doyendo mucho la garanta y creo que no voy a tardar mucho en cortar el directo. En fin, eso es un poquito de las noticias que tenía por vivir por mi Twitter últimamente. Más o menos las demás ya son del 26 de enero y cosas así. La producción de vehículos de España cae en Iberes de 2013. En otros sitios, en otros países cae la producción de Iberes de los años 50. El FMI urge a El Salvador a eliminar al Bitcoin. En fin, un montón de noticias que os recomiendo a mi Twitter para estar un poco informados en el diario. El conflicto entre Rusia y Ucrania que al final parece que no es tal y que solamente va a servir para armar hasta los dientes a los países de la frontera con Rusia pero que no parece que esté yendo a más. Como predije en mis predicciones para 2022, mucha gente dice que esa predicción le iba a fallar. Veremos, aunque haya mucho 2022. Pero mucha gente decía que iba a empezar una guerra sí o sí en algunas partes de Europa con Rusia y bueno, mi predicción era que no. No porque no vaya a pasar en un futuro sino porque no creo que pase en 2022 pero podría ser la primera predicción fallida de este año. Sin embargo, sí que se ha cumplido ya la predicción del Bitcoin que cayó un 40% y que predije que pasaría con lo cual esa predicción ya la he marcado en verde en la lista de predicciones. Apagones en Turquía también están parando fábricas a la Italia que fue rescatada con dinero público y se ha hundido una y otra vez y sigue palmando dinero ahora ha cambiado un poco el nombre pero sigue palmando dinero público y privado. Algún lector que me dice que está ya lo del paralelo 60 se está cumpliendo el relato mío de paralelo 60 en fin mi día a día en las redes sociales son las dos casi hora de comer así que momento de ruegos y preguntas a los 18 que estáis ahora mismo conectados esta tarde este programa lo pondré en Youtube como siempre para los que estáis por allí y nada voy a dejaros un minutito o dos para que me pongáis alguna pregunta en rogos y preguntas y si no pues ya cerramos hasta la semana que viene por eso ya casi estamos en los 2000 seguidores en Twitter poquito a poco que nos iba a decir a nosotros hace un año que vamos a tener 2000 seguidores en Twitter la verdad es que con esto que se ha puesto de moda el colapsismo que ha pasado de ser un señor de Alicante con 200 seguidores a un señor de Alicante con 2000 que sigue siendo muy poquito respecto a lo que tiene cualquier influencer famoso en internet pero vamos que ha sido como hay una correlación muy brutal entre empezar el colapso en la televisión y empezar con los posibles cortes y los problemas de gas y la cantidad de gente que me sigue en Twitter y que es un placer por supuesto pero bueno ahí está poquito a poco creciendo de Camposina me gustaría que retransmitiera eso en la presentación de Alicante vale veremos que se puede hacer Camposina no sé si depende de mí porque también es un colectivo que me ha invitado a hacer la presentación y no sé hasta qué punto puedo hacer o no pero bueno si se tercia la grabaremos también tengo que me da un poco de vergüenza porque va a ser la primera presentación que voy a hacer de mis libros y sinceramente no sé cómo va a salir o sea tengo miedo de que diga alguna tontería pero bueno sería interesante va a ser interesante y si os pilla cerca la gente de Valencia de Murcia o de Albacete y queréis acercaros será un placer dar la charla con vosotros incluso si luego os apetece una cervecita o lo que sea y hablamos del colapso voy a recordarlo otra vez por cierto voy a recordarlo cuando es la charla a ver os recuerdo la presentación de relatos con las 8 a 5 reflexiones al borde del colapso de Félix Moreno sábado 19 de febrero a las 7 horas Ateneu Popular La Carolina Esca Antonio Maura 5 Alacant creo que es un local nuevo que han alquilado para hacer este tipo de charlas será un placer verlos por allí dentro de una semana no es si es el 19 es este sábado no el siguiente la semana que viene no la siguiente y ahí pues no sé qué saldrá no tengo nada preparado porque va a ser un poco fallo y error va a ser un poco y más de a ver qué tipo de charlas pueden gustar la verdad es que insisto tampoco es que no sé si yo puedo dar una charla interesante o sea va a ser un experimento y veremos qué es lo que sale pero bueno estéis invitados y y veremos qué tal chicos yo estoy todo llegando la turra pero lo igual me da vergüenza estar ahí o hay gente que me lleve mucho la contra y yo no sepa reaccionar también me da un poco miedo eso gente que me diga no, no viene con la obsolera que pues no sé así que si venís a apoyarme mejor que mejor son las 13.56 vamos a probos y preguntas ha sido un día un poco de propaganda ¿no? de hablar de mis libros de y poquito más si de los marrones que vienen claro también es verdad que al final ya en este un poco siguiendo estos podcast ya habrá todo más o menos ya lo hemos tocado al final ya eso es ir esperando que todas las cosas que hemos tocado y que hemos advertido se van cumpliendo o sea que ahora estamos un poco en la fase y os lo dije pero bueno estoy viendo no sé si hacer un write a alguien pero tampoco veo así nada interesante hacer un write con lo que bueno lo utilicita que estamos cerramos vamos a comer pues damos por acabado este pleno de hoy señor secretario levante acta y perdona chicos bueno pues un abrazo un abrazo sonia camposina david garcan vdo irse tabardín a todos los que habéis intervenido hoy y nada seguimos colapsando intentando llevarlo de la mejor manera posible iremos viendo qué pasa esta semana seguimos esperando un crack en bolsa seguimos esperando una recesión lo que pasa es que parece que están subiendo el trabajo están subiendo el salario están subiendo trabajando el paro o sea que me parece súper curioso que viendo lo que está pasando que es una inflación brutal que va a haber una escasez brutal de todo y que esté todo como on fire pero en verdad que en 2018 antes del crack de la bolsa estábamos los perros con longanizas es decir en 2007-2008 fueron años de que ya algunos ya lo empezaban a ver me acuerdo que en 2007-2008 algunas constructoras ya veían que no acaban de salir sus pisos pero obviamente la tele no decía nada la tele te seguía invitando a endeudarte y que pagases un pastizal por los pisos y que les quitases el marrón a las constructoras de los pisos que tenían sin vender y se ataban perros con longanizas también de hecho voy a mirar cómo estaba el paro en 2007-2008 antes de cerrar evolución paro España porque me vuelve mucho porque ya tengo en 2007 en 2007 ya había correcto exactamente mira aquí lo estoy viendo en 2007 ya se veía venir las orejas al lobos y la gente como yo veía lo que estaba por venir en España por ejemplo en 2007 el paro era de un 8% un 7% 8% en el trimestre 8% 9% en el primer trimestre de 2008 10% en el segundo trimestre de 2008 11% en el tercer trimestre de 2008 13% en el cuarto trimestre de 2008 17% en el primer trimestre de 2009 es decir que probablemente estemos en este momento en este impas previo a a lo que está por venir que ya llegó al 27% de paro en 2013 o sea que probablemente estemos en este momento de todavía no nos lo acabamos de creer pero tiempo al tiempo chicos ojalá que no supongo para algunos ojalá que no pero yo creo que sí yo creo que estamos en este momento de nos alegres 20 pero reducido y creo que dentro de muy poquito poquitos meses la cosa se va a poner muy complicada y con estas noticias tan positivas en Colapso TV lo dejamos hasta la semana que viene un abrazo hasta la semana que viene un abrazo y un abrazo un abrazo